¿Qué pasa gato? Estamos aquí en un nuevo vídeo Estamos en Rockerly El mejor team del mundo En verdad somos los mejores del test Hombre, este test está vacío ahora ¿Qué hacéis si mientes? Vale, voy a ese balón Hemos ido todos Menos Stark, menos mal Ojo Síguela, síguela, síguela Se lían, se lían Me están chocando Me ha hecho el sombrero, me ha hecho el sombrero más épico del universo ¿Llegas tú? No Fuertan ahí Fuertísimo Le choca a este, le esquivo al otro Vale, me están toreando ya Me estoy cabreando No tengo oportunidades de darle alguna hostia Síguela Vamos, Ney Uf, era un pase ahí épico Ahí está Alguien que vaya arriba Golazos Me cago en una estampa lo que les había hecho Oye, ¿sale el turbo aquí o qué, tío? Alguien Ah, Johan Cruyff Lo que me acabo de hacer Sí, sí, lo he visto ¿La centro? ¿Qué hace este tío? Nada, nada, me ha hecho pinche Dale Centro ahí Uno está La failea No sabe ni por dónde está O sea, todo el rato No, tío Es así como me gusta jugar, tío Ya, ya, sorry Yo, yo Uy Vamos Vamos ahí Gol Oh, qué golazo, por favor Pero que golazo Haciendo doble salto y todo La otra jugada más esta Es que Bueno No, pero A ver, he volado lento Pero porque estaba de parado, ¿eh? El despegue He salido de parado Hago torniquete, ¿eh? No le quitéis mérito Vale, sigues tu cara, ¿eh? Siempre sale bien Ojo Agamada aquí con el turbo Vale, ¿la dejo? Sí, la dejo Buena, buena, calabuz Qué grande eres, hostia Ah, me chocan Uff Me la había hecho el pavo, ¿eh? ¿Vamos ahí? Hostias Hago tiempo, hago tiempo, hago tiempo Hostias Start, tío ¿Star qué hay? Estás desaparecidísimo Hombre, pero que tiene que Me hayan chocado tres veces En su portería Vale, metemos gol Metemos gol Centrar, centrar, centrar Centrar Uff ¿Qué hago, tío? El coche se mueve loco aquí Vaya locura Vamos para adelante Tuya, Ney, ahí está Vale, la pillo Estás perfecta Tenían el portero ahí Buena Sí, el portero Uff 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 Uff, qué buena Seguimos, seguimos aguantando Me han chocado Vale, no tiene hueco Joder Yo estoy rebotando entre coches Otra vez Qué pesado Uff Menos mal que la he parado Hostia, qué huyo Huyo, huyo Cuidado Vamos ganando, eh Buenísima Sí, sí, de momento ¿Vuestra? No, mía, no Hay que haber alguien ahí ¿El Stark este? ¿El Stark, eh? Se agarra de hacer una lucha Vale Lo estoy Como un puto pulpo en un garaje, macho Pulpo Pulpo Mía, mía, mía Adiós, tuya Tuya, tuya Tía, cabrón Te la he dejado Pese a que te quedas, mustia Vale, que alguien diga ahí, esas Ya, por eso Ahí Mía Ahí está Open Pásala atrás Uy 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 Vale, están jugando bien La verdad es que una buena defensa, eh Sí Muy concentrados Un minuto Como el zumo, tío Ah, perdón, me gana Lo siento, está mirando la bola Pues muy buen gol, eh Que te has marcado, Stark ¿No? Hombre A ver Me quita todo el turbazo No hace nada y me impide rotación Es que pensaba que lo tiran detrás, tío El Stark No, pero si yo estoy bajando de rotación Estoy bajando sin turbo Me tiene que haber puesto ahí más la portería, pero bueno Ya, pero no La flameada me ha quedado a mí No sé por qué me roba todo el turbazo ahí Porque ese turbo me convencía a mí Me competía Uff Uff Venga, a la contra Fue yo Hay que meterlo en un golico No estoy aquí al remate Pues toma No, no, no Uy Vale, dale Tuya, Stark Adiós Ojo a la FILEAL La sacáis, la sacáis Si es que esta gente es champion, pero dale palo Arriba alguien A la contra, a la contra Vamos, dale, 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 dale Que la bote Ojo Si lo llevo a saber, chaval Si lo llevo a saber que FILEAL Sigue esto en ahí Sigue esto en el balón Ok, lo sigo ayer Hostia, que la marcamos Gol Fuerte en ahí Hostias Ooooo Qué sexy lo que acaba de hacer papá ahí, eh Casi me hace el block Hostias Vaya fail, acabo de hacer Quita, quita, quita Vamos, llévatela, llévatela Ponla en el medio Vamos, metido Quita, quita Cojones Es que no es quita, quita Es que hay que colocarse Colocarse bien, qué dices Te acabas de decir una frase totalmente aleatoria Vale Despejamos como podemos ¿Qué hacéis? Pues jugarme el tipo ahí Por el equipo Buena, buen pinch ¿Va a ir alguien a portería ya? Yo estoy Contigo Uy, Dios mío Oh, oh Que la marca Sí, hombre Humillados Hostias Vale, fuera Fuera, fuera A la contra Dos pa' uno, dos pa' uno ¿Os lo hacéis? No No era tan fácil No era tan fácil Ahí está Importante defender bien, eh El gol llegará El gol llegará Si es que ya está, hombre Oye, espera Estamos fusteados, eh Inútiles Tío, o sea Yo no sé qué hago aquí Último cuando he jugado bien, tío ¿Dónde estás, trupa? Nivel 76 ¿Dónde está? Que yo lo vea Elefantito me han dado Me van a poner en champion a mí, eh Bueno, pues nada, gente Dejad ricos likes Y poned comentarios Como soléis poner Criticándonos Ahora qué, ahora qué Dientes, dientes Cuando ganamos estos partidos Es lo que les gusta Ahora dirán En mi servidor son mejores Bueno, chao Adiós, adiós, adiós Ale